Oye, ha llegado el tiempo De soltar ese recuerdo Ese nudo en el pecho Mira, a veces se te olvida Que el presente es un regalo No te aferres al pasado Deja de cargar la culpa Deja que el tiempo traiga la cura Respire con un beso el miedo Pa' que baile el corazón ligero Sin miedo, sin culpa, sin freno Que vaya y que venga lo bueno Sin miedo, sin culpa, sin freno Que vaya y que venga lo bueno Y está bien No siempre estará bien Así es la vida, a veces no estamos al cien Y tal vez, mañana, tal vez Nos leiremos de lo que dolió alguna vez Y está bien No siempre estará bien Así es la vida, a veces no estamos al cien Y tal vez, mañana, tal vez Nos leiremos de lo que dolió alguna vez Deja de cargar la culpa Deja que el tiempo traiga la cura Respire con un beso el miedo Pa' que baile el corazón ligero Sin miedo, sin culpa, sin freno Que vaya y que venga lo bueno Sin miedo, sin culpa, sin freno Que vaya y que venga lo bueno Y está bien No siempre estará bien Así es la vida, a veces no estamos al cien Y tal vez, mañana, tal vez Nos leiremos de lo que dolió alguna vez Deja de cargar la culpa Deja que el tiempo traiga la cura Respire con un beso el miedo Pa' que baile el corazón ligero Sin miedo, sin culpa, sin freno Que vaya y que venga lo bueno Sin miedo, sin culpa, sin freno Que vaya y que venga lo bueno No, no, no Termino No, no, no No, no 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 J SERGE 1